¡Hola, hola mis creativos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Berenice. ¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Pues espero que todos estén muy muy bien. La verdad es que este videíto es solo para desearles que tengan una Navidad increíble, una Navidad muy bonita con todos los seres que quieren, con todos los seres que aman. Que este 2019 venga lleno de éxitos, de salud, de amor y de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecerles porque han estado conmigo en este camino, porque están conmigo y ven estos videítos y son parte de mi familia. Quiero agradecérselos mucho y mandarles un enorme beso y abrazo desde el fondo de mi corazón. Que Dios me los bendiga. Y por este canal, si es la primera vez que ves esta cara, te invito a que te suscribas y que me regales un like. Y actives la campanita para que no te pierdas ningún video y formes parte de esta linda familia a la que les quiero mucho. Deseo que te la pases excelentemente bien. Feliz Navidad, te mando un beso, un abrazo enorme y los quiero mucho. Que este año esté lleno de bendiciones y de mucho amor y de muchísima salud y de mucho éxito para todos nosotros. Les mando un enorme beso y no olviden que los quiero mucho y que muchas gracias por todo el apoyo. Y que igualmente yo estaré con ustedes apoyándolos y que estaremos unidos y que este 2019 sea mucho mejor para todos y cada uno de nosotros. Y si eres nuevo por esta familia, si es la primera vez que ves esta cara, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Adiós.